hola a todos y a todas otro fin de semana más en mi canal de pizzas esta semana tenemos una pizza vegetariana para todos aquellos que no como en carne y de que la voy a hacer pues va a ser un poquito variada y un poquito curiosa lo primero tomate en la base aquí lo tengo como siempre triturado pondremos un poco de queso aquí queso normal blando que más le pondremos un poco de cebolla que he pasado por la sartén luego como ingrediente así curioso tofu tenía un cachito de tofu he dicho voy a aprovechar lo que he hecho con este tofu saltearlo un poco la sartén y le he añadido especias para darle algo de sabor porque sin el tofu no se vea nada que le he puesto tomillo orégano albahaca perejil cebolla deshidratada ajo y pimentón todo esto y un poquito de pimentón picante también salteado en la sartén y con estas especias para que sepa algo porque si no esto no sale nada yo creo va a estar bueno que más le pondremos un poquito de crema de aguacate que tengo aquí he hecho triturar el aguacate un poco un chorrito de limón sal y pimienta le pondremos un poquito también y un toque crujiente unas nueces por encima yo creo que va a estar buena así que veremos a ver qué tal así que hasta ahora voy a calentar el horno y nos vemos en un momento venga bueno vamos a darle caña a esta aquí tengo la masa esta es una masa que tenía congelada como sabéis normalmente hago ya dos masas una congelo y una consumo en el mismo día así ahorra un poco de trabajo el resultado bastante bueno así que es lo que hago ahora para trabajar se molina como siempre para extender y para estirar luego lo el sobrante vuelve otra vez para acá y no se tira nada venga ayudamos a sacar la bola dentro de poco volveré a hacer pruebas con la harina aquella que me regalaron que no conseguí un resultado bueno tengo ahí descongelado un pan que hice también de esa harina y le meteré le meteré ahora al horno después de esta pizza así que nada venga extendemos hacia los bordes vamos marcando con una mano vamos marcando bien el borde giramos y marcamos borde vuelta y vuelta otra vez y vuelta otra vez y vuelta otra vez y aquí ya tenemos estamos un poco lista que ponemos el tomate como siempre tomate maduro que trituro con la batidora quería venir un día encontrar tomates de san marzano los he visto alguna vez en el en el supermercado italianos pero para un precio que no merece ni la pena comprar tomates bueno el verano no merece la pena pero bueno algún día a lo mejor si les vuelvo a ver les compro y alguna pizza con ellos como veis pinto un poquito el borde porque luego le da un color tostadito muy bueno bueno ahora ponemos el queso y luego la cebolla el aguacate las nueces y todo eso lo que resta se lo pongo cuando cuando la saque no voy a meter el aguacate al horno vamos a saber que saldría pero bueno no va a llevar mucho queso me gusta mucho el queso pero bueno voy reduciendo un poquito la cantidad para que sean un poquito más ligeras las pizzas ahí está ahora le ponemos la cebolla que he pasado por la sartén un poquito de sal vale y poco más y es que al final la mayoría de las pizzas se rematan fuera del horno muchas veces por no por no estropear ciertos alimentos o ingredientes que ponemos así que nada más esto es voy al horno con ella y hasta ahora y hasta ahora ya lo que es y la que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!